Gracias a la gente que siempre se mantiene ahí con nosotros, nos excusan, ¿verdad? Que estamos de manera informal y como estamos en nuestras casas, bueno, pues el programa es un poquito más distendido, si se quiere. Estamos aún tratando de hacer contacto con la directora de Servicio Nacional de Salud en la provincia, bueno, en la región nordeste, quien está en institución de Garabó. Y es importante aclarar esto, Amado, no sé si me escucha. Buen día. Sí, sí. Sí, tengo a la doctora Miguelina Vargas, quien es la directora del Servicio Nacional de Salud en la región nordeste, quien está en sustitución del doctor Ángel Federico Garabó. Buenos días, doctora, está para de mañana en vivo. Buenos días, buenos días por lo de San Francisco y ustedes también. Bien, un placer para mí. Gracias, el placer es nuestro doctora. Queremos saber cuál es la realidad de la región ante la situación del coronavirus. En nuestra región, ustedes saben que en San Francisco de Macorís estamos pasando ahora mismo por una situación de emergencia, pero ahora mismo se han tomado medidas para nosotros tratar de enfrentar la realidad que vivimos en esta región. Además de eso, nosotros necesitamos que la población coopere y que nosotros vamos a hacer el trabajo. La región tiene 859, nosotros aquí tenemos en la región solo 81 casos. De esos casos, la mortalidad ha sido un poco alta, porque ustedes saben que estamos como en el epicentro, ¿verdad? Así es. Sí, tenemos 21 casos de mortalidad, los cuales esperemos que disminuyen los próximos días, tomando acciones dirigidas a que nosotros nos dejen trabajar. Ya, 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 pregúntame la doctora si se van a tomar muestras que sean más regulares con pacientes que tienen más. Fulio Ureña le pregunta sobre las pruebas, si se van a tomar las pruebas y las muestras con un poquito más de regularidad, porque nos dicen como que dura mucho para hacerse las pruebas. Ustedes saben que había un laboratorio a nivel nacional, como empezaron, después las pruebas se están haciendo por los laboratorios que ustedes ya conocen. Y nosotros mañana, lo más probable, que estaremos dándole a la región la sorpresa de que tenemos una máquina para pruebas rápidas, que ya se está montando, la máquina está, lo que se está montando, para entonces comenzar a hacer las pruebas rápidas. Doctora, para recordar a la gente, ¿quiénes son las personas que aplican para hacerse la prueba? Y otra cosa, que es muy importante, el presidente de la República dijo que las pruebas son gratis para todas las personas de 59 años hacia arriba y gratis para todas las personas que presenten dos o más síntomas. Sin embargo, sabemos que aún se sigue cobrando en los laboratorios. ¿Qué tiene usted para decir sobre esto? Fíjese, las pruebas se le van a hacer como usted bien dijo. Las personas que tienen síntomas, de dos o más síntomas, califican para la prueba. Personas que salgan con COVID positivo no son personas que tienen que, esa persona se debe aislar. Y nosotros, si tiene síntomas y tiene criterio para ingresarse, tenemos el Hospital San Vicente para ingresos. Y esas pruebas de esas personas tienen un criterio que lo maneja la DPS, la Provincial de Salud, que es quien tiene a cargo el manejo de esas pruebas. Como ustedes saben, el derecho regional y provincial conectados, trabajamos para que la salud del pueblo esté garantizada. Pregúntame a la doctora, pregúntame a la doctora, ella habló de medidas que van a aplicar y que están aplicando. ¿Cuáles son las medidas extras que van a aplicar? Que además de las medidas que ya se han tomado para contrarrestar el coronavirus aquí en la ciudad y en la región, ¿cuáles otras medidas se están implementando o se van a implementar? En los próximos días estaremos, ustedes saben que apenas el sábado fue mi designación, me estoy reuniendo con el equipo de trabajo para tomar medidas en conjunto y que nosotros salgamos bien de esta situación. En los próximos días ya les estaremos informando, o quizá las horas siguientes, de cuáles son esas medidas que se van a tomar y se las vamos a presentar. Ahora mismo estoy en una reunión con el equipo de trabajo. Correcto. Doctora, con relación a lo que está sucediendo con las personas que están en Aguayo, ¿tienen algún tipo de información? ¿Le están dando seguimiento a la situación actual de ellos? Sí. Aguayo, desde el mismo sábado, ya he ido en varias ocasiones con mi debida protección para garantizar que yo esté bien, para poder darle salud a los demás. Aguayo tiene todos los insumos y estamos tratando de conseguir lo que le hace falta para que a esas personas que están ahí no les falte nada. Vamos a hacer una supervisión más tarde también para nosotros poder garantizar que esas personas estén bien porque sabemos que lo necesitamos. Correcto. ¿La capacidad, tiene usted conocimiento sobre la capacidad ahora mismo del Hospital San Vicente de Paul, la disponibilidad de camas y de equipos? Ayer hicimos un levantamiento en el hospital. El hospital cuenta con 240 cámaras. El hospital se está habilitando en cuidado intensivo para nosotros darle el soporte necesario. Se van a habilitar los primeros, quizá en el día de hoy ya le vamos a estar dando la primencia, de que el área de ventilación, que es el área más crítica, porque ustedes saben que los pacientes que tienen síntomas se ingresan en San Vicente, los que no tienen síntomas van a Aguayo. Pero los que están en San Vicente con 240 cámaras, nosotros quizá nos vamos a necesitar más, pero en los días vamos a ir buscando otro espacio para esta zona de seguimiento. Doctora, ¿qué hay de cierto de que se está habilitando un lugar en la zona de Huiza, Salida Nago, en San Francisco de Macorís, para también ser utilizado como centro? Estamos valorando varios centros. Estamos valorando no solo Huiza, sino varios lugares donde se puedan habilitar para que nosotros tengamos garantizada la salud de la población. Muy bien. Un mensaje final, doctora, al pueblo. Amado, si tienes alguna pregunta. No, 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 gracias, gracias. Un mensaje final, doctora. Otra pregunta, al pueblo. Yo les pido a ustedes, a la población en general, ustedes saben cuál es la problemática de salud que estamos viviendo. Quédense en su casa, el que no tenga que salir por alguna razón que no salga. Vamos a trabajar, vamos a solicitar el apoyo de todos ustedes y nosotros le vamos a garantizar que si nos ayudan, nosotros vamos a hacer el trabajo. Correcto. Gracias a la doctora. Fulvio, creo que me dijiste que tenías una última pregunta, Fulvio. Sí, 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 va a ser el levantamiento en todas las clínicas de San Francisco de Macorís para conocer la cantidad de pacientes que ha infectado y si se va a sectorizar. Doctora, que si se va a hacer un levantamiento en todas las clínicas de San Francisco de Macorís para llevar la supervisión tanto de los ingresados como de los fallecidos. Eso lo está haciendo la DPS. Le corresponde a la Provincial de Salud ese levantamiento y se manda por día una información a nivel nacional de cómo estamos en San Francisco. Esa es una ficha técnica que la tiene la Provincial de Salud. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora. Ahí está. Nos da la información de último minuto de que va a ser instalada aquí en San Francisco de Macorís una máquina para hacer pruebas rápidas. Así que gracias a la doctora Miguelina Vargas, quien es la actual directora del Servicio Nacional de Salud en la región nordeste.